Por qué, por qué, por qué te veo en el espejo? Aunque no estes, reconozco tus ojos Sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento Te te conozco tanto dearte un tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la pena Yo te dejan un placer Yo te dejan un placer ¿Cómo puedes y estar? No te es tu padre Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuerpo, y aunque no era el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Con tu colo conmigo, que más en mi boca, con tu colo conmigo. Que más en mi boca, con tu colo conmigo. Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres padre de mí. Y no quiero verme sentirme, siento, 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 como se jodiste desde hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quiera en quitarme la voz, yo fui a mí, yo siento, solo se te sienta muerto, salen de ese mundo en peligro. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuerpo, y aunque no era el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuerpo, y aunque no era el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuerpo, y aunque no era el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuerpo, y aunque no era el intento, vamos a escribirlo mejor. ¡Suscríbete al canal!